José Manuel, a mí me mandan un video, me mandan un video de José Manuel cantando canciones, covers de Ariel Camacho. Y la verdad le miré el talento al chavaco, le miré mucho talento y decido, le marco a Jaime, me recuerdo. Le marco a Jaime y le digo, Jaime, ¿quién es este chavaco? Me dice, sin embargo, yo lo conozco, me ha estado buscando a mí. Le dije, pues, déjate ir, déjate ir para contactarlo y así pasó. Al siguiente día, fueron dos días, hablé con Benito, le expliqué a él, por respeto, Benito, esta es la proyección, ¿qué te parece? Total, fue Benito, Jaime, les mando el contrato, el muchacho firma directamente con la empresa. A los siete días le sacamos una visa de turista, que fue algo muy rápido y el muchacho llega aquí. Y así se dieron las cosas, ¿verdad? Él llega aquí, José Manuel llega aquí. Y para no entrar en mucho detalle, no estuvieron de acuerdo. Aquí estás tú, el tigre nunca estuvo de acuerdo. El tigre quería ser el cantante, él quería ser el cantante. Y yo lo que les dije, den la oportunidad a José Manuel. Creo que esto es lo que sigue, para sacar el legado de Ariel Camacho. Y pues la verdad, no me equivoqué. Gracias. 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 Gracias.